Piqué confesó que el personaje más famoso que tenía en su celular tiene Shakira. Y yo siempre termino ahí involucrada en todos los detalles. Simplemente me insulta, pero bueno, que estoy acostumbrado. Descanse en paz Gerard Piqué. Gerard Piqué lleva varios meses bajo el ojo del huracán tras su ruptura con Shakira y su retiro del fútbol. Recientemente habló por primera vez sobre su expareja en una entrevista. Y durante la conversación, también mencionó que los últimos meses habían sido complicados para él, y que necesitaba desconectarse y tomarse unos días de vacaciones. Además, afirmó que no había tenido ánimo de ver el Mundial de Qatar, y que incluso no había visto todos los partidos completos. Aunque ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre cómo finalizó la relación, el abogado que lleva este caso reveló que la canción Music Session 53 tendría algunas pistas sobre la ruptura de la pareja. Durante la entrevista con el creador de contenido Yonellis, Gerard se refirió directamente a Shakira, de quien no había hablado desde su ruptura. Mientras hablaba de fútbol y deportes, que es el tema favorito de Gerard debido a su dilatada carrera en Barcelona, hubo una pregunta que le llamó la atención. El streamer le preguntó a Gerard sobre la persona más famosa que tenía en sus contactos telefónicos que no estaba relacionada con el deporte que practica. Y después de pensar por un rato, Piqué guarda un momento de silencio y cruza los brazos, mientras da una respuesta inesperada, Shakira, su espareja y madre de sus dos hijos. De esa manera, quedó al descubierto que a pesar de las diferencias que tienen tras su separación, no hay motivos para que elimine el contacto de su excompañera de vida. Para muchos, la respuesta de Gerard fue la más inesperada ante el enfrentamiento que se ha desatado entre él y Shakira. Sin embargo, así lo expresó y sin tapujos reveló que no tiene contactos de famosos, cosa por la que algunos se sorprendieron, pues fue un jugador que se codeó con estrellas estando con la cantante. También agregó que si tuviera que nombrar a alguien de la industria del fútbol, el más famoso sería Cristiano Ronaldo, pero como estaban hablando del mundo del espectáculo, tuvo que decir que era la cantante. Incluso mencionó que los últimos meses han sido difíciles para él, y que necesitaba desconectar e irse de vacaciones. También mencionó que ni siquiera había hablado con Messi después de ganar la Copa del Mundo. Shakira y Gerard anunciaron su separación en junio de 2022 tras más de 12 años de relación y dos hijos juntos. Sin embargo, no fue hasta diciembre que la expareja firmó un acuerdo de separación en la corte, donde se les vio entrando por separado y evitando ser vistos juntos. La ruptura de Shakira y Gerard Piqué fue una de las más mediáticas del mundo del espectáculo, ya que eran una de las parejas más populares y estables en el mundo del entretenimiento. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.